Parre, parre, hierro de rumbero Aún recuerdo las palabras que dijiste y me da risa Por favor ya no me agarres que me arrugas la camisa El tiempo no se detiene, el mundo no se paraliza La vida da muchas vueltas y eso tú no lo analizas No sabes querer, no sabes amar, fuiste una batalla en el amor Pero la guerra la pude ganar, dos veces no cometo el mismo error Ay, ya estoy preparado porque una guerra avisada no mata soldados Ay, ya estoy preparado porque una guerra avisada no mata soldados Los chicos PT, Johan Gaviria, Jaber Estrada y su salta gama Los chicos lo que sea, el tiempo no se detiene, el mundo no se paraliza La vida da muchas vueltas y eso tú no lo analizas No sabes querer, no sabes amar, fuiste una batalla en el amor Pero la guerra la pude ganar, dos veces no cometo el mismo error Ay, ya estoy preparado porque una guerra avisada no mata soldados Ay, ya estoy preparado porque una guerra avisada no mata soldados No soy santo, eso no es para tanto, si caigo me levanto y no me quedo tirado Mientras tanto tú sigue con tu llanto, que coma que el soldado yo ando preparado No soy santo, eso no es para tanto, si caigo me levanto y no me quedo tirado Mientras tanto tú sigue con tu llanto, que coma que el soldado yo ando preparado Porque guerra avisada no mata soldados, guerra avisada no mata soldados Creíste que me venciste, vaya que chiste, vete por otro lado Luisito Barrera, no soy santo, eso no es para tanto, si caigo me levanto y no me quedo tirado Mientras tanto tú sigue con tu llanto, que coma que el soldado yo ando preparado No soy santo, eso no es para tanto, si caigo me levanto y no me quedo tirado Mientras tanto tú sigue con tu llanto, que coma que el soldado yo ando preparado Porque guerra avisada no mata soldados, guerra avisada no mata soldados Creíste que me venciste, vaya que chiste, vete por otro lado